De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Así, con esta palabra en la mano Con esta palabra, no solo ahí Que pase de aquí a la mente cuando lo lea Pero de la mente al corazón Y cuando salga del corazón va a actuar Esa es la maravilla de esta palabra que se hace vida Y más encima ahora, ¿no es cierto? Estamos como Ya Exacto Nuestro segundo día del mes de María Y ayer partimos con un pedacito de la estrofa Del inicio del mes de María Porque es linda esa oración Pero hagamos la vida durante el día Ojalá podamos rezarla todos los días Sobre todo en este tiempo En la educación de la Virgen del Carmen Y ponemos a nuestro querido país Nosotros Chile Tú en tu país Pones Perú Pones Argentina Pones Estados Unidos Pones Bélgica Pones Australia Tú pones el país Donde el Señor Nos regaló nacer ¿Sí? Bien Pero primero vamos a ver ¿Qué palabra nos dice el Señor En nuestro Salmo? Nuestro Salmo 69 Nos dice lo siguiente Con el corazón dispuesto Para escuchar esta palabra de Dios Y nos dice Veanlo ustedes Los humildes y alegres Recobren el ánimo Los que buscan a Dios Porque el Señor Escucha a los necesitados Y no rechaza a sus cautivos Palabra de Dios ¡Qué maravilla! Los humildes y alegres Por eso tenemos que ser humildes Entregados a la voluntad de Dios No orgullosos, soberanos Yo hago lo que puedo Yo lo que puedo Porque no necesito a nadie Soberbio, soberbio Por eso estamos así En mano en mano conido Y dice Recobren el ánimo Los que busquen a Dios Hoy día nos está diciendo A nosotros Al mundo entero Especialmente aquí En este nuestro amado país Recobren el ánimo Levantémonos Esta es la palabra Que me levanta todos los días Este diálogo que tengo Con el amado Señor Cuando abro mis ojitos Y le digo Gracias Señor Porque me has regalado Un día más de vida Gracias porque sigues confiando en mí Me regalas este día Para que yo pueda ayudarte Hazme Hacer siempre tu voluntad Que no te defraude Y ahí estamos Recobrando el ánimo Recobrando Exactamente La esperanza Y veíamos Y veíamos Ayer La primera parte ¿No es cierto? De los De esta oración Antiquísima Es tan lindo A esta edad Que uno tiene ya Los siete, siete Cuando llega el mes de María Se empieza a rezar Te sale del alma Y lo rezas De memoria Da gusto Cuando vamos a la iglesia Y vemos A los ya Un poquitito Entrados en el año No necesitamos el libro ¿Por qué? Porque desde chiquititos Nos llevaron al mes de María Lo rezamos Ojalá como familia Podamos de nuevo Volver a existirle Si no podemos ir a la iglesia En la casa Tengo la imagen Tengo una imagen Y me llega De mi nieto Chiquitito Cinco años Cuatro años Ya Y su mamá Rezaba en el mes de María En su casa Y un día Ella salió Y me pide mamá Acuérdate que hay que rezar En la misma hija Y en su altar En eso Chiquitito Mi nieto Cristóbal Me dice Nini A rezar Y vamos a rezar Y yo me voy a hincar Y me dice No Nini Tú no Siéntate Pero yo No Nini Tú siéntate ¿Y por qué? Le dije Porque tú eres viejita Me dijo Tú eres viejito Y él cinco Hoy tiene quince años Ya Esperemos que El recuerdo de eso La mamita virgen Lo apoye Lo ayude A salir adelante Como todos los jóvenes A reencontrarse Con esta mamita virgen Pero qué lindo Qué lindo Bueno Y mira Al final De la De la De esta oración Dice Dignado Presentarnos A vuestro divino Hijo Que en vista De sus méritos Y a nombre De su santa madre Dirija Nuestros pasos Por el sendero De la virtud Hoy día Por el sendero De la paz Por el sendero Del amor Que haga lucir Que haga lucir Con nuevo esplendor La luz De la fe Sobre los infortunados Pueblos Que gimen Por tanto tiempo Hoy día Estamos gimiendo Porque se ha perdido La fe Que vuelvan Hacia él Y cambie Tantos corazones Rebeldes Cuya penitencia Rejocicará Su corazón Y el vuestro Que cambie Tantos corazones Rebeldes Cada uno De nosotros Pensemos Pensemos Realmente Hermano Hermano Querido Esos corazones Rebeldes Que tenemos Nosotros De repente Que tenemos Nosotros Nuestra familia Nuestro mundo Esos corazones Rebeldes Digámosle Jesús Confío en ti Te entrego Mi familia Y mi país Yo era uno De los diez Yo era uno De los diez ¿Qué pasó Con el resto De los nueve? No lo sé Solo sé Que yo me quedé Yo era uno Yo era uno De los diez Yo era uno De los diez ¿Qué pasó Con el resto De los nueve? No lo sé Solo sé Solo sé Solo sé Que yo me quedé A mirar El surco De sus manos A besar La sandalia De sus pies A tocar A tocar El borde De su manto A sentir Su amor Cubriéndome Ya mi cuerpo Ya mi cuerpo Está libre De la lepra Y no sé Cómo voy a agradecer Más mi alma Se inclina En su presencia Y le dice Sálvame Jesús De Nazaret Sálvame Yo era uno De los diez Yo era uno De los diez De los diez Yo era uno ¿Qué pasó Con el resto De los nueve? No lo sé Solo sé Que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lembra Y no sé cómo voy a agradecer Mas mi alma se inclina en su presencia Y le dice, sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret